Basta con la investigación, sabemos que soy oficial o competidora, pero yo termino el trabajo, veo lo que tengo que hacer, así que ¿qué está pasando? ¿A quién me voy a enfrentar esta noche? ¿Sabes qué? Si tú estás arreglando las reglas, hablas de justicia, ¿sabes qué? No importa. Hoy tenemos que tener una conversación. Podemos tener una conversación cuando termine mi combate, nada es más importante que esto ahora mismo, así que ¿a quién me voy a enfrentar? Muy bien, el combate tendrá una competidora de calidad. ¿Sabes qué? No me importa a quién me voy a estar enfrentando porque conmigo, nada es personal, esto es solo negocios. ¿Pero de quién es Adam Pearce? Bueno, Sony Deville quizás no sepa a quién se va a enfrentar, pero ustedes saben muy bien lo que vamos a recibir a las 10 horas del Este. Cody Rose contra Theory por el campeonato de los Estados Unidos. Mucha gente está preguntando cómo Theory hará, porque puede ser que trate de conseguir autoridad extra como Sonya Deville cuando se trata de contactar al señor Batman inesperadamente. Y bueno, hablando de Sonya Deville, aquí está entrando a lo desconocido porque escuchamos del oficial de WWE Adam Pearce que ella viene aquí a la acción, pero no sabemos a quién se va a enfrentar, así que a quién será, lo sabemos al regresar. ¿Qué? No, un momento, un momento, una publicidad. Sonia, un momento, por favor, estaba tratando de decirte algo de que comenzara este combate. La investigación formal acerca de tu conducta como oficial de WWE ha concluido. ¿Qué? La alta gerencia ha encontrado que una y otra vez, de manera, bueno, malas, ha abusado de tu poder. Así que es mi deber el informarte que tu contrato como oficial de WWE ha terminado. ¡Pero qué inoportuna! Bueno, quería decírtelo antes, todavía eres superestrella de WWE, pero también estaba tratando de decirte quién va a ser tu oponente esta noche. ¡Qué inoportuna la intervención de este hombre! ¡Y su oponente es Alexa! ¡Pero cómo le va a decir eso antes del combate, Dios mío! Pero se lo trató de decir tras bastidores y esta mujer no escucha. Si el tipo rutaría, que esta se caiga y se dé un impacto, tú sabes dónde. Y Alexa Bliss viene acompañada de Lili. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué problemota se ha metido Sonya de veo! Porque ahora, si pierde, no puede decir, bueno, voy a recomenzar este combate como un combate en el que no se permite Lili. Y pierde otra vez y dice, voy a recomenzar este combate como un combate en el que solamente yo puedo ganar. ¡No! ¡No hay invento aquí! Oye, pero tú hablas más que una enciclopedia sin dibujitos. Gracias. Espérate, espérate, espérate. Esta mujer es una víctima en este momento. Le van a poder competir con una ex campeona. Mira, aquí yo veo a Olivia y me da la cosa. Le van a poder competir con una ex campeona de aquí, de allá, de la marca azul también, así de repente, de la nada. ¿Te acuerdas lo que pasó en WrestleMania con Seth Freaking Rawlings? ¿Se repite la historia? Una cosa que lo haga el señor McMahon, otra cosa que lo haga Adam Pearce, su abuela, con todo respeto. Pero miren, en Yeripidia va a quedar escrito que Sonya Deville ya no tiene poder como oficial. Muy bien, si me preguntan a mí. Mira, si se lo quieren quitar, yo no puedo hacer nada. La gerencia máxima lo decide. No es el momento. La oportunidad escogida por este individuo no es oportuna. Mira, fue completamente negligente. Abusó de su poder Sonya Deville como oficial. Está pagando el precio y cómo. Pero si Sonya se pertenece en este momento, ya no está pendiente de la contienda. Está sorprendida, se quedó sin chamba. Bueno, se quedó con una sola, pero tenía dos, ganaba doble. Sí, la estrella de la desdicha es todo. Papita Maní y Tostón. No es justo, Alexa. Todo es muy grande para esto, Alexa. Bienvenida de vuelta, Alexa Bliss. Y la victoria es para Alexa Bliss. Bueno, esto fue más fácil que quitarle un chupi-chupi a un bebé a la puerta de una escuela. No puede ser. Sonya Deville no estaba en el ring. Bueno, ya lo dije. Ya lo dije. Las cosas que se ven en WWE. Esto tiene que haberlo disfrutado. Adam Pearce debe estar revolcándose ahí atrás de la risa. No es que se le hacía muy fácil trabajar con una Sonya Deville que se inventaba las reglas en el camino y que hacía lo que le daba la gana usando su poder. Él quería ser autoridad máxima solo y lo logró. Él manipuló a la alta gerencia. ¿De qué hablas tú? Seguro, seguro. Él es el conspirador más grande. Me lo dijo Samy Zay. Me lo dijo Samy Zay. Lo siento. Lo siento, Sonya. No te lo mereces. No te lo mereces. Estoy de acuerdo. Bueno, un absoluto caos aquí. Sé lo que estás sintiendo por Sonya Deville. ¿Cómo te vas a sentir mal por ella? Sí, me siento también un poquito mal, pero no mucho, porque bueno, estamos a 24 horas en distancia de haber salido de un...